... Allí estamos viendo a un grupo de pobladores que han bloqueado las principales vías de acceso a la ciudad rechazando precisamente el incremento de este impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, hay que aclararlo, impacta directamente contra el precio de los combustibles, algunos combustibles, y eso ha provocado este piquete de al menos 60 personas que se apostaron en el óvalo de los libertadores en la vía de acceso al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete. Ahí han restringido el paso de los vehículos. La policía está resguardando la ciudad ante cualquier eventualidad. Los agentes se han desplazado por todas partes para incrementar así la seguridad. La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco indicó que este paro, se trata de una acción previa al pedido al Estado para que dé marcha atrás con la norma. De lo contrario, llamarán a una huelga indefinida. Hay que estar atentos entonces a lo que vaya a pasar en Cusco y en otros.